Ahí lleva la pelota Coito, Coito a Sosa, Sosa va, lleva la pelota Sosa, maniobra Sosa la lleva, le dio para Dugla, Dugla le alcanzó la pelota para Gorgoroso, la entrega corta, la recupera otra vez Varga, Varga entregó la pelota a Dugla, lleva la pelota a Dugla, Dugla colocó la pelota contra el piso para Nicolás Pintado, Pintado le entregó al colombiano, el colombiano va a Dugla, vino la pelota para Dugla, va a tirar, tiró, ¡gol! Gol, gol de Tacuarembó Dugla, un balinazo, un cañonazo impresionante el Morocho, sacó un latigazo a los 3 minutos y medio, decretando el ansiado empate Dugla, un golazo impresionante, le pegó con alma y vida, como diciendo Tomás, voy a inflar las redes, festejó la gente, lo levantó como resorte de los asientos a los 4.000 hinchas, Tacuarembó 1, Villateresa 1, empató por fin Dugla. A tiempo el equipo de Tacuarembó, gran pase del colombiano González, el centro a la derecha, habilitado, pica Duglas y remata potente con el empeine derecho, ángulo superior derecho del guardameta de Villateresa, a tiempo, repito, empata el equipo de Tacuarembó, 1 a 1. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. 2 minutos, la pelota, la corre Ortiz, Ortiz colocó la pelota por el otro sector de la cancha, Callero, este marcado por aquel sector, por Villalba, se le va a ir, se viene el chiquitito, lo marcaron, se quedó, lo marcó quién, Coito, no le pegue de ahí, Coito, déjelo seguir, le quita la pelota media, va a salir Coito, la apuntó, siguió, ganó, llevó Coito, toque, toque, le dio apintado, hay que no llega, la corre, buscar por el otro sector de la cancha, el colombiano, el colombiano cruzó la pelota, la izquierda, Vargas, Vargas la paró, tiene que tocar al medio, le dio al brasileño, el brasileño va, la lleva, la pide Vargas, la sigue Dugla, la corre Dugla, la sacan justito, no llegó Dugla, la corre Sousa, la va a sacar como puede el zaguero, lo está marcando Dugla, Duglas luchó, está ahí, no salió, sí salió, córner, 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 córner para Tacuarembó, una inversión segura, compra inmuebles en Estudio Aleso, 60 años en el manejo de bienes raíces, con sistema de alquiler asegurado, vino al colombiano, el colombiano busca a la izquierda, va a hacer centro, se paró, giró la pide Dugla, pelota que le dieron para Dugla, Dugla va a colocar otro centro, levantó centro y saltó el golero y es contigo. Estás escuchando fútbol con Daniel López Moroy por Radio Tacuarembó, por Internet para todo el mundo, obras que están a la vista, remodelación de Avenida Oribe, terminal de ómnibus en Paso de los Toros y mejora de calles en todos los barrios, sin tendencia de Tacuarembó. Por favor, Lucas, ponémelo en línea, arrequeme en la cancha del Palermo, por favor. Se viene el Mundial y necesitas cambiar tu TV, Huelve tiene el efectivo más rápido y sin papeleos, envía WhatsApp al 097-534-535, Huelve, créditos para tus metas. Acá faltan dos minutos, están uno a uno, ya voy a ir también al Palermo. Mi óptica está de cumpleaños, cumplimos 19 años, y si queremos festejarlo con ustedes, por el mes de octubre vamos a tener un 40% de descuento. Te esperamos en 25 de mayo, 265. Sale Villa Teresa por el sector izquierdo del campo, marca Coito, granquita de Coito, se para Coito, va a lanzar el pelotazo largo hacia adelante, pide el colombiano. Coito cambió de frente, le colocó la pelota a Vargas, Vargas se para para colocar la pelota por el medio al colombiano, la tocaron, rebotó, la paró Luis Gabriel, la corre el brasileño, cuidado, la perdió, la perdió Vargas, la perdió Vargas ahora, qué barbaridad, y ahora va de contragolpe el conjunto, se le va afuera, se le va afuera del campo, vamos con la información. Informa, Huelve, créditos para tus metas. ¿Cuánto falta en el Palermo, Riquelme? Te escucho, Riquelme. Tenemos 90 minutos acá en el Palermo, por ahora sí, en uno a uno, se salvó Oriental de La Paz, que casi, casi marca más de fondo, se vuelve a salvar el Oriental. ¿Cuánto falta, por favor? Ya estamos en dos descuentos, que todavía no lo ha dado, pero alrededor de tres o cuatro minutos me imagino que estaremos jugando aquí. Ricalde, ¿te podés quedar en línea, por favor? ¿Aló? ¿Te podés quedar en línea? ¿Te podés quedar en línea? Hola. ¿Te está cortando un poco? No, no, escuchame tranquilo. ¿Te podés quedar en línea? Sí, ¿cómo no? Quédate en línea, quédate en línea. Acá está en uno a uno, ahí está en uno a uno. Acá la pelota la tiene Coito, maniobra Coito con el esférico. Lleva la pelota a Coito, la perdió Coito, se la roban de nuevo. Sale la marca Palacio, resta la pelota como puede. La corren por izquierda, 45 minutos. Están los dos uno a uno en el partido. Marcó Villalba, devolverá la pelota Villalba. Fado contra Villalba, tiro libre correspondiente al conjunto de Tacuanembo. Voy a ir de nuevo con Ricalde, por favor. Dame tiempo y escoren al Palermo. Tenimos ahora 91 minutos. Dio alrededor de 4 minutos más el árbitro. Ahora hay tiro libre del fondo para Oriental que prácticamente se está descendiendo estos últimos minutos. Marc de fondo que busca amargarle la alegría a Oriental buscando el segundo tanto. Bueno, perfecto. Quédate en línea porque acá están uno a uno. Y si ahí mantienen el uno a uno, Tacuarembos el campeón. Quédate en línea porque faltan dos minutos para los dos lados. El árbitro acá está dando los minutos de descuento parecería. Daniel, 7 más. 7 minutos más, tiro libre correspondiente a Tacuanembo. Encomienda la mercadería o la mudanza, cargala por el Calabres que te la lleva y te la manda a guardar y también te la deposita el Calabres. Tiro libre correspondiente al conjunto de Tacuanembo. Estamos en directo con el Palermo con Ricalde, atención del ascenso de Sinsolo. Tiro libre que va a tomar el colombiano, atención contra el área penal. Estamos en 46 minutos, vino centro, entró Douglas a cabecear, entró al medio, tiró, le rebotó al golero. Nos perdimos el segundo, la corre a buscar Tacuarembos de nuevo. Maniobra por aquel sector de la cancha, el córner, córner que va a tomar Tacuarembos. Ese sí que era el segundo, gran cabezazo Douglas Yardel en el rebote queda la segunda pelota. En realidad para Cerrón remató a Boca de Jarry y el guardameta nuevamente salva al equipo de Villa Teresa. Después del córner voy contigo, Ricalde al Palermo, córner que va a tomar Tacuarembos. Sector derecho del campo de juego, viene el córner, alto al primer palo, chilena del colombiano, la sacan a media. La va a correr otra vez por el otro sector, Dugla, la para Dugla, maniobra Dugla. Dugla le colocó la pelota a Cerrón, Cerrón tiene el centro para hacerse, demoró, vino el centro. Lo hicieron corto, lo devolvieron. Va la marca otra vez, sacó a Vargas, cuerpea Vargas, la para Vargas, cuidada la Vargas, cuidala. La pelota le dieron para Pintado, Pintado ataca para Tacuarembos, la lleva Pintado, la pide Vargas. Vino la pelota para Vargas, este para Luis Miguel. La corre Brasilero, pero muy largo, lo mataron con el pase. ¿Qué pasa en el Palermo? Te escucho, Ricalde. Un intento ofensivo oriental de La Paz que queda en las manos de Christian Hayes. Ahora atacando más de fondo sobre la banda derecha, pero pierde el balón oriental, busca en los últimos minutos, se anima y busca el campeonato. Bueno, pero estamos más de los descuentos pasados, ¿cuántos están ahí? Acá tenemos 92 minutos, 93, 93 minutos. ¿Cuántos minutos dio el árbitro? Dio 5 minutos. Dio 5, faltan 2, ya voy, mantenete en línea, están 1 a 1 allá, 1 a 1 acá. Gomería Jazz, alineado y balanceo computarizado con servicio completo de Gomería, ventas de cubiertas, todas las marcas y medidas, ventas de parabrisas y baterías. Gomería Jazz, ahí es una esquina que rueda. En esta tabla Tacuarembó quedaría con 43.9, oriental 42, 43.5 y Bellavista quedaría con 43. Iría al respechaje como está en Bellavista, si empata oriental y se empata Tacuarembó, y si empata Nodota, Tacuarembó es el campeón. Pero falta un minuto, ¿qué pasa, Ricalde? Voy contigo de nuevo. Más de fondo que hace un cambio en los últimos minutos, entró otro delantero para el equipo local, ahora está parado el juego, pero ya se reanuda con un lateral ofensivo para oriental. Bueno, perfecto, está por terminar el partido en el Palermo 1 a 1. Acá estamos en los descuentos del partido, resta la pelota Suárez, minuto a minuto, resta la pelota pintado, la corre buscar el colombiano, van a meter otro pelotazo largo, devuelve Vargas violentamente hacia adelante, va a picar Sosa, va a salir el golero, va a contener y va a devolver. Tenemos una gran noticia, Automotora del Norte, con entrega inmediata en todos los modelos Peugeot, pedí el tuyo y sentí la emoción de manejar un Peugeot con Automotora del Norte. Ataca Villateresa en los últimos minutos del partido, está en 1 a 1. Hay que cuidar el empate, por favor. La pelota va larga por el que se torne, en el top centro, Spiri. La pelota la bajó Callero, pelota larga, sale para marcar el jugador, ahí medio, ahí salió el golero, ahí se la sacaron del buche. Vargas se la sacó del buche al golero, pintado cuando iba a contener la pelota, la corre a buscar Vargas. Vargas, el colombiano, bueno, va a contragolpe. El colombiano a Sosa, Sosa picó, corrió, va a ganar, va a llegar al arco, tiene el tiro, va a tirar, tiró, salvó el golero, salvó el golero, salvó el golero, increíblemente, se salvó Villateresa. Nuevamente el segundo para Atacuarembó, la corrida kilométrica de Sosa que ganó de atrás, anticipó, quedó malo a mano, remató y el guardameta, figura de Villateresa contuvo nuevamente. Bueno, allá marca Villalba, se para, se viene Villateresa, corta, corta, otra vez el jugador Villalba, la entrega al mal, ataca Villateresa en el final, qué final, qué dramático, va a venir el pase al medio, vino la pelota para Ramírez, viene otro centro, vamos pintadito y controla cuánto falta Requelme en el Palermo. Mirar el partido oriental, empató con Mar de Fondo, ascenso para oriental, que festeja en la cancha, pero ya no obtendrá posibilidades del campeonato, a menos que hayan noticias desde allá. Terminó, terminó oriental, terminó oriental. Gracias, Recalde, terminó 1 a 1, terminó oriental 1 a 1, si Tacuarembó empata es campeón. Atención, señora, señor gente, tuvieron ustedes la palabra al instante, en radio Tacuarembó, el empate lo clasifica Tacuarembó campeón. Lo hemos dicho durante todo el campeonato, la suerte tiene que acompañar al campeón, también con la suerte del campeón Tacuarembó, con un empate, tiene la posibilidad de obtener el campeonato. Bueno, terminó empatado en el Palermo Tacuarembó, a pasitos de ser campeón, están 1 a 1. Señoras y señores, están 1 a 1. Te avisan los jugadores, entre ellos se avisa la gente contra el alambrado. Terminó 1 a 1, si Tacuarembó empata es el campeón. Acá está pasado la hora, 5 minutos, va a terminar el árbitro del partido, pelotazo largo de nuevo, lo tiene que terminar. Corre Sousa Duarte, tira la pelota para afuera, se va a terminar el partido, no te apures Sousa, no te apures. Tiene que terminar el partido, Tacuarembó será el campeón. No pudo ganar Oriental, no puede ganar Tacuarembó, pero ese medio punto lo saca campeón. Atención, va a venir el álbol correspondiente al conjunto Tacuarembó, lo hicieron veniste, le dio la pelota para otra vez, para que la vengan a buscar el colombiano. Se paran por la última zona, el árbitro dice que estaba afuera, y da el saque correspondiente a Villa Teresa. Se tiene que terminar, la corre Dugla. El árbitro se está complicando la vida, pelota que va por el otro sector izquierda, sale a marcar Villalba, pelota que corre por el sector, la quitó. La gana Villalba, la apunteó Villalba, pasó Villalba, se viene Villalba en el final del partido, la pide Dugla, pelota al medio, pegó en el palo, pegó en el palo, el tiro de Dugla, se pierde afuera del campo, va a terminar el partido, vamos Turco, Tacuarembó va a ser campeón. Tacuarembó, tener el campeonato, episodio histórico, sufriendo hasta el final, en esa cuestión tan tradicional, del fútbol de Tacuarembó, con aquello que hay que poner sobre la mesa, han puesto todos los jugadores, durante todo el campeonato, y en esta Dugla, ya habrá en la liga mal, remata con el empeine derecho, terminó, 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 señoras y señores oyentes, Tacuarembó, campeón del fútbol uruguayo, en la divisional C, ha ganado Tacuarembó, el ascenso y es campeón, en uno a uno, empató Oriental, y empató Tacuarembó, no le dio a Bellavista, en un dramático final, señoras y señores oyentes, mano a mano, y esa voz, como si fuera de Dios, de recalde que dijo de allá, acá terminó el partido, festejaron 4.000 personas, empató Tacuarembó, y es el campeón, y vuelve al fútbol profesional. Y así como los campeonatos del interior, así como Tacuarembó en el año 14, así nuevamente Tacuarembó, volviendo al fútbol profesional, levanta una copa, para el entusiasmo, la alegría, de toda esta gente, 4.000 espectadores que están aquí, pero mucho más Tacuarembóenses, desparramados por el departamento, el interior profundo, la campaña, los centros poblados, y por qué no también, a través de internet, para todo el mundo, Tacuarembó vuelve al sitial, de donde nunca debió salir, al fútbol profesional, a la segunda división profesional, hoy, con ese colorario de campeón, en azul y blanco, que está allí, en el centro del campo de juego, los muchachos, levantan la copa, un grupo humano, formidable, que hizo de todo, para que este equipo, pudiera salir adelante, con un técnico, que realmente, armó un equipo, extraordinario, de profesionales, que trabajaron siempre, partido tras partido, con un único objetivo, que era ascender, y no solamente, es el ascenso hoy, sino también, el campeonato. Bueno, se abrazan los hombres, en el círculo central, del campo de juego, 4.000 espectadores, que vinieron a buscar, esta fiesta, y la fiesta, la van a tener, se está armando, se está armando, para recibir la copa, si, escucho, bueno, está Gastón, bueno, querido Gastón, ¿cómo te va Gastón? Bueno, mirá, se armó lío, ahí con los jugadores de Villa Teresa, que tiran de todo un poco, a la tribuna, bueno, es algo, mirá, ahí hay de todo, los jugadores de Villa Teresa, que están tirando de todo un poco, pero también, le tiran algo, tiran botellas, bueno, es el viejo problema, del fútbol uruguayo, pero sí, a ver, Gabriel, me interesa Gastón Machado, bajame, bajame el volumen, por favor, de ambiente, bueno, querido Gastón, te mando un abrazo, felicitaciones, el objetivo está cumplido, Daniel, bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, al profesional, pero en segundo lugar, al amigo, de casi 50 años, un sufrimiento enorme, una indignación enorme, porque a mí me tiraron para afuera, porque no quería que Tacuaremoso subiese, me juntaron los jueces, en el penúltimo partido, con una, con una falta de ética enorme, porque no había hecho absolutamente nada, y no sabés lo que es la impotencia, no sabés lo que es la impotencia, de estar afuera, y dirigir, me quitan el derecho a trabajar, pero me quitan también el derecho a disfrutar, no puede ser que, que la justicia de los jueces sea, sea, sea de esa forma, cuando se equivocan, lo vimos ayer en la tele, el otro día, en los partidos de Nacional, y, es algo fuera de serie, y sin embargo, a mí me quitan el derecho, de poder trabajar con mi equipo, por esas leyes nuevas, que no podés entrar al vestuario, pero quiero, quiero solamente dar unas gracias, a Tacuarimbo. Sí, te escucho. A ver. No, pero debe estar ahí al lado, en la cabina, y lleva el otro a Handy. Bueno, estaban escuchando ustedes, sí, dale. Te escucho, Gastón. Te escucho. No, se cortó, se cortó. A ver. Bueno, ya fue el otro, ahí en la cabina, cinco que hoy está, Gastón, ahí. Bueno, sí, vamos con los muchachos, que están festejando, el triunfo en la cancha, se va a producir, se va a producir la entrega de la Copa. Sí, ahí en este momento, vamos a asistir, a la entrega clásica, tradicional, de la Copa. ¿Está ahí? ¿Cómo? Bueno, no lo tenemos, a Gastón Machado. Yo creo que Gastón, ha sido absolutamente clave, ha sido el hombre, el conductor de este equipo. Fue el que fue a hablar, con Douglas Yardé, le dijo, mirá hermano, tenés que bajar unos cuantos kilos, tenés que ponerte en forma. Fue el que fue a buscar al Chiqui García, a Gonzalo Farías, al profe Teseira, en su momento también, al profe Valera. Fue el que mentalizó a este equipo que se podía, y sobre todo fue el que, cuando la cosa no estaba tan clara, y mucho más que clara, estaba oscura, en la liguilla, en la etapa final, en ese trayecto final, en donde había que sumar, y sumar, y sumar, siempre iba, paso a paso, partido a partido, y logró finalmente, el campeonato, más allá de las vicisitudes, de las que nos contaba. Bueno, ahí saludan los hombres de Tacuarembó, el festejo, y va a venir la vuelta olímpica, y va a venir la copa, y va a ir la copa, si no escucho. Bueno Gastón, simplemente para que vayas después a festejar, te mando un gran abrazo, nos vemos en un rato, y cuando puedas, abrazalo muchachos, que bastante lo merecen. Bueno Daniel, dale, como te decía, las gracias al profesional, y las gracias al amigo, de casi 50 años, que sé que, que también por encima de, de las posiciones diferentes, tenés una felicidad enorme, entonces, en ti, en la gente de Tacuarembó, darles un abrazo a todo el mundo, a través de la radio, y que bueno, decir que es una felicidad muy grande. ¿Está? Abrazo grande. Un abrazo Gastón, que viniste para sacarlo campeón a este equipo. Pero yo quiero decir algo, de una flaca que estaba parada ahí, que me gritó algo, que yo la conozco, y que seguramente pensó, de que yo algún día pensaba, que esto nos iba a dar, yo hice, nací con este cuadro, tenés que lavarse la boca, para hablar mío, esa flaca que estaba ahí, yo nací con este cuadro, nací con este cuadro, lo confesioné, lo gesté de abajo, tenés que lavarse la boca. Bueno, señoras y señores oyentes, Tacuarembó, ha sido campeón hoy, y ha empatado 1 a 1, acá en el estadio Goyenola. Sí, episodio histórico, lo decíamos, sufriendo más de la cuenta, porque pensábamos, que este equipo de Tacuarembó, por ahí podía sumar la 3, contra Villa Teresa, pero la divisional C nos ha mostrado, que cualquiera realmente le puede ganar a cualquiera, lo que le pasó a Oriental de La Paz, la cantidad de puntos que perdió en la recta final, lo que le pasó a Bellavista, la cantidad de puntos también, que fue perdiendo, en la etapa final, y se sabía, que no iba a ser fácil para nada, con estos muchachos, que no habían tenido la posibilidad, de jugar con un estadio rebosante de gente, espléndido de gente, y con la presión además, de que enseguida, comenzado el partido, estaba recibiendo un gol, el equipo rojo y blanco, pero, para ser campeón, hay que tener también la suerte del campeón, y Tacuarembó, que ha tenido un gran técnico, un gran cuerpo técnico, una camada de jugadores, que para la categoría, han hecho la diferencia, un estilo de juego vertiginoso, rápido y veloz, también ha tenido la suerte, hoy los resultados, lo acompañaron, y con un empate, Tacuarembó, hace historia, corta pero intensa historia, levanta una vez más una copa, en este caso, la divisional amateur. Bueno, vamos a ver, este Lucas, usted si tiene ese gol, impresionante, aquí se dugla, que fue el que empató, el que buscó el campeonato, y el que mereció este torneo, y esta copa que le van a dar, póngalo al aire, para que la gente lo disfrute, ese golazo de dugla. Ahí lleva la pelota, Coito, Coito a Sosa, Sosa va, lleva la pelota, Sosa, maniobra Sosa la lleva, le dio para Dugla, Dugla le alcanzó la pelota, para Gorgoroso, la entrega corta, la recupera otra vez Varga, Varga entregó la pelota a Dugla, lleva la pelota a Dugla, Dugla colocó la pelota, contra el piso, para Nicolás Pintado, Pintado le entregó al colombiano, el colombiano va a Dugla, vino la pelota para Dugla, va a tirar, tiró, gol, 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 de Tacuarembó Dugla, un balinazo, un cañonazo impresionante, el Morocho, sacó un latigazo a los tres minutos y medio, decretando el ansiado empate Dugla, un golazo impresionante, le pegó con alma y vida, como diciendo, tomá, voy a inflar las redes, festejó la gente, lo levantó como resorte, de los asientos a los 4000 hinchas, Tacuarembó 1, Villa Teresa 1, empató por fin Dugla. A tiempo el equipo de Tacuarembó, gran pase del colombiano González, el centro a la derecha, habilitado, pica Duglas, y remata potente, con el empeine derecho, ángulo superior derecho, del guardameta de Villa Teresa, a tiempo, repito, empate el equipo de Tacuarembó, 1 a 1. El instante sublime del gol, con Daniel López Moray. Bueno, ahí hay un gran abrazo, entre Gastón Machado, y Roberto Teseira, los componentes del cuerpo técnico, ahora se abrazan también, con el Chiqui García, y Gonzalo Faría, los cuatro hombres que compusieron, este cuerpo técnico, para llevar a Tacuarembó adelante, en la obtención de este título, trabajó mucha gente, trabajó también el profesor Varela, trabajó también el Gallo Díaz, trabajaron mucha gente, en este cuerpo técnico, en el cual Tacuarembó, hoy logra el campeonato, y ahora van a recibir, las medallas y la copa. Merecidos también los jugadores, los muchachos han hecho, un esfuerzo brutal, sabemos que jugar en esta categoría, competir en esta categoría, que es amateur, tiene muchas dificultades, el tema de los cobros, de los pagos, de la falta tal vez, de infraestructura, de apoyos, como tiene un equipo profesional, y sin embargo, la exigencia, de un gran profesional, como Gastón Machado, y su equipo, que le decía, muchachos, no hay que entrenar todos los días, hay que estar a tono, hay que estar a la talla, de la historia de Tacuarembó, y este equipo, hay que, si se quiere pelear, para ascender al profesionalismo, hay ya en el amateurismo, que jugar como profesionales, y estos muchachos, realmente, hicieron la diferencia, y hoy festejan, más que nunca. Bueno, ahí están posando, para los reporteros gráficos, el equipo, que ahora saldrá, y quedará, esta es la foto, que va a quedar, en la inmortalidad, porque Tacuarembó, tiene un campeonato en la B, ahora tiene un campeonato en la C, y tenía un campeonato en la A, cuando ganó en el 2005, para ir a la liguilla. Es parte de la historia, de Tacuarembó, por eso decíamos, que no había que menospreciar, la posibilidad, de levantar la copa, independientemente, que el objetivo principal, era sin dudas, el ascenso, Tacuarembó logra el ascenso, y logra definitivamente, levantar la copa. Gabriel, después vamos con la nota, después Gabriel, tranquilo, vamos a esperar, vamos a esperar la condecoración, y la copa, y todo lo demás, y después vamos a hablar, con el señor, el Quique Moreira, que está allá, que es el representante, la AUF, que vino para entregar la copa, el que está coronando, las medallas, vamos a hablar con él, que es la máxima autoridad, hoy que hay, de la asociación uruguaya de fútbol, acá en la ciudad de Tacuarembó, vamos a ver, entonces allí, dale Nacho. Sí, te iba a decir, estaba pensando, repasando en la cabeza, a ver cuál fue, obviamente que esto es un logro colectivo, y todos fueron parte, desde los que jugaron menos minutos, a los que fueron más protagonistas, más minutos, pero si hubiera que elegir, y en esto hay que jugársela, un jugador, la figura que sea representativa, del equipo de Tacuarembó, y del nivel que cosechó Tacuarembó, sin lugar a dudas, Douglas Yardel, Douglas Yardel ha sido, la gran figura de este equipo de Tacuarembó, por momentos parecía que iba a ser el colombiano González, que de a poco fue decayendo en su nivel, pero Douglas Yardel fue de menos a más, y se transforma en el goleador, en el gran jugador de Tacuarembó. Bueno, ahí van a entregar la copa, señoras y señores oyentes, ahí le van a entregar la copa a Palacio, en este preciso momento, le van a entregar la copa a Palacio, ahí, y ahí levantan la copa, el capitán del conjunto Tacuarembó, ahí está Palacio, ahí está también el paraguayo Torres, el colombiano, está Douglas, está Palacios, están todos los muchachos, está Gorgoroso, está el golero, está Pintado, está el otro Pintadito, todos amontonados en un racimo, cerrón, todos, absolutamente todos, que han logrado este título para Tacuarembó, se buscaba, había que salir de acá abajo, había que salir de una vez por todas, y hemos salido, ahora otra vez al profesionalismo. Y un campeonato, Daniel, no se gana solamente en la final, obviamente, el partido final, en este caso no era una final en sí, pero era el partido final, era una final para Tacuarembó, había que ganarlo, o en este caso empatarlo. A ver, a ver, a ver, Gastón, estoy con Moreira, por favor. Gracias Daniel, te escucho en Moreira. Bueno, querido amigo, el Quique Moreira, hombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ha venido a entregar la copa, ¿cómo te va Moreira? ¿Qué tal? ¿Cómo andás Daniel? Bueno, la verdad que, disfrutando un momento hermoso, con toda esta gente acá, una plaza tan importante como Tacuarembó, que vuelva al fútbol profesional, no es poca cosa, y ahora el compromiso de toda la gente de aquí, para mantenerlo, la verdad que sí. ¿Quién te acompañó ahí, Moreira? Vino el presidente de la divisional, el Darío Goyen, vino conmigo. ¿Vino Goyen? Sí. Bueno, perfecto, bueno, Quique, te mando un gran abrazo, a lo mejor te veo después que termine el partido, un abrazo al Nacho, y bueno, bienvenido a Tacuarembó. Bueno, Daniel, vos sabés que es un gusto, cada que venís acá, te tomo una visita, y tenemos muchos amigos acá. La verdad que, el remate de Tacuarembó, la ligilla, fíjate la cantidad de puntos que hizo, si hubiese sido un campeonato solo, hubiese ganado por destrozo. La verdad que hay que ser un mérito para oriental, otro club que la luchó y que llegó, y ella vista, que también hasta el último segundo ha dado la batalla. La verdad que es una visión hermosa, es un campeonato hermoso, como le está resumiendo la divisional de Ascensos en este momento. Muy amable, Quique, te mando un abrazo, y nos vemos en un rato seguramente. Sí, yo quiero, dale, nos vemos. Un abrazo, la palabra de Quique, allí está Goyen, el señor de saco marrón ahí, vamos a hacerle una nota también, al presidente de la mesa ejecutiva de la C, bueno Goyen, le habla López Moroy, ¿qué tal, cómo le va? Gracias por venir a Tacuarembó. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, le decía recién, le agradecía al Quique, de que se vinieron de Tacuarembó, bueno, vivieron esta fiesta, y creo que, quedaron 4.000 personas en el estadio, que creo que es una digna final, ¿verdad? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, porque estas son las cosas que le hacen bien al fútbol, que es la verdadera integración, que es un campeón del interior, integrándose al fútbol profesional, y Tacuarembó representa a un departamento muy grande, y con una gran calidad deportiva. Muy bien, le agradezco la atención, le mando un gran abrazo, y seguramente nos veremos más tarde, gracias por haber compartido con nosotros, y qué partido emocionante, empataron en el Palermo, y empataron acá, y por medio punto, Tacuarembó campeón. Un abrazo para ustedes, y sigan festejando, que se lo merezcan. Muy amable, muchas gracias. Déjame mandarles algunos saludos que tengo en el tintero por acá, mucha gente escuchando hoy la transmisión, como siempre, pero hay más que nunca, Lula Esquivo, que está radicado hace algún tiempo en Montevideo, nos está escuchando, te mando un abrazo personal, Daniel, un abrazo para él, al profe William Velázquez, que nos está escuchando, y a Gonzalo Gabriel, porque mucha gente ha sido parte de este equipo también, no solamente en la C, en todas las transmisiones deportivas, pero particularmente en la C, y uno no puede dejar de recordar, otros partidos, yo te decía, hoy se gana en este partido, está bien, pero el partido contra Potencia, el del Nassasi, contra Bellavista, es un clave de Lula, pero déjame contarle a la gente, que Tacuarembó va dando la vuelta olímpica, allá va sobre el sector de las tribunas prefabricadas, y después va a venir sobre el sector de las tribunas techadas, donde no se ha movido nadie, aquí en la platea, hay más de 3.000 personas de este lado, para recibir cuando vengan con la copa, repito, Tacuarembó en el 2014, salió campeón de la B, acá en el 2022, salió campeón de la C, y salió campeón en el 2005, en la A, en un campeonato, que clasificaba para la liguilla, que dirigía Kiko Salomón, claro, y de los partidos más importantes de la historia, sin duda este, porque significaba, en este caso con el punto, el ascenso a la segunda división profesional, el retorno al profesionalismo, cuando todo el mundo te dice, sobre todo la gente que viene de afuera, dice, no puede ser que Tacuarembó, con las condiciones que tiene, con 4.000 espectadores hoy en este partido, que pueden ser más, con un departamento apoyando, con un gobierno departamental, independientemente de quien sea el intendente de turno, siempre apoyando que esté en la C, Tacuarembó es un equipo, que fue conformado, para estar en primera división profesional, y en todo caso en el profesionalismo, y hoy vuelve al sitio en donde nunca debió salir, y del cual hay que trabajar para no volver a la C. Bueno, este 16 de octubre va a quedar marcado, como en que picó en la C y volvió, donde ya decíamos tantas veces, que no podía más pertenecer a esta divisional, que va a volver al profesionalismo, y bien lo dijiste tú, acá mucha gente también tuvo que ver en todo, en la historia de este Tacuarembó Fútbol Club, desde la parte de la Intendencia, hoy decíamos de Verda Rosa y de Wilson Esquerra, que siempre estuvieron permanentemente los dos, desde el gobierno, desde la Junta Departamental, todos los ediles, que estuvieron permanentemente siempre brindándose, y dándole a Tacuarembó todo lo que pudieron, y bueno, y hoy Tacuarembó está disfrutando, con 4.000 personas que vinieron, y que terminó a todo candombe, porque había que estar minuto a minuto, cancha a cancha, y ahí cuando nuestro compañero y colega Recalde, dijo desde allá, que terminaba el partido, explotó el estadio. Claro, la gente no estuvo exenta del dramatismo, porque hasta último momento no se sabía qué era lo que iba a pasar, en el partido acá, durante los 90 minutos, fue un partido picado, Villa Teresa además hay que reconocer, que presentó una dignísima presentación, venga la redundancia, imprimiéndole vértigo, velocidad en ofensiva, fue un partido en el segundo tiempo prácticamente, o en la mitad del segundo tiempo hacia adelante, de un ida y vuelta permanente, un ida y vuelta permanente, y la gente que tenía que estar con la radio, con la Tacuarembó ahí, en la oreja para saber qué era lo que pasaba, entre el equipo oriental de La Paz y Mar de Fondo. Yo le quiero agradecer muchísimo a Recalde, y a Sinsolo, que nos hizo poner el hombre, en la cancha de oriental de La Paz, donde allí jugaba, que eso fue lo que dio la gran noticia, y el momento donde todo el mundo, salió gritando que Tacuarembó era campeón. Claro, la gente que estaba atenta a la radio, porque ese resultado, condicionaba las posibilidades del equipo de Tacuarembó, que estaba buscando el segundo, pero que sabía que con ese resultado, era campeón de cualquier manera. vibrante, emocionante, dramático, el final de los partidos, porque había que estar a dos orejas. Bueno, a ver Gabriel, venga acá un poquito, donde está Nicolás Pintado, acá mire, acá el chiquito Nicolás Pintado, acá, ahí está, ahí lo tiene de frente, a ver si podemos hablar dos minutos con él, un segundito nomás, con Nicolás, a ver, porque este la sufrió de abajo, ese estuvo en la B, y ese se vino abajo, y ya vuelve de nuevo. Bueno, Nico López Moroy te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero mandar un abrazo, porque vos la sufriste toda, la sufriste cuando se vino abajo, cuando tuviste lesionado, cuando tuviste mucho tiempo sin jugar, y bueno, es lindo festejar esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, después de lo que pasó en el 2020, capaz de que fue una mancha que no se me va a ahorrar nunca, pero hoy con el campeonato, creo que nos merecíamos festejar, ¿cómo se enteraron ustedes cuando se terminó el partido en Oriental? ¿Le avisaron ahí que ya había terminado? No, escuchamos por el parlante de la radio, al parlante anunció, ahí escuchamos el parlante. Y bueno, me imagino ahora la satisfacción, la alegría, y el festejo, y como diciendo, bueno, hemos cumplido ahora otra vez en el profesionalismo. Sí, la verdad que sí, creo que este grupo se lo merece por todo el año de sufrimiento, también de mucho trabajo, más que este grupo se lo merece mucho. Nicolás, Nacho, por aquí, también las felicitaciones, el abrazo enorme, y yo decía recién, este es el último partido y había que tratar de sacarlo y lo sacamos, pero sin dudas la obtención del campeonato tuvo que ver con varios partidos, como por ejemplo, no olvidar ese empate en la hora de Douglas Yardel, que vale lo mismo que el gol que hizo hoy, o más, contra Bellavista en el Asasi, ¿no? Hola Nacho, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, igual salimos, todos los partidos salimos a ganar, en el partido contra Bellavista los pudimos empatar en la hora, pero en todos los partidos que jugamos los salimos a ganar. Bueno, perfecto Nico, que lo disfrutes con toda tu familia, frente a tu gente, te mando un gran abrazo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, te acabo de mandar un saludo para mi novia que decidió lo que está escuchando. Bueno, con mucho gusto Nico, que la pase bien. Bueno, ahí estaba la palabra de Nicolás Pintado, uno de los hombres que la sufrió y mucho desde el principio al fin, en este Tacuarembó Fútbol Club. Y bueno, y allí está otro de los muchachos, creo que está Coito por ahí, a ver si lo tenemos después. Gabriel, tranquilo, porque ahora vamos a seguir. A ver, ahí lo tenés a Roberto, ahí lo tenés a Roberto Teseira. Bueno, querido Yesquero, te mando un gran abrazo y me imagino la alegría y la satisfacción que tenés. Como andaba, bien, muchas gracias, sí, la verdad, contento, se cumplió y bueno, hasta llegar ahora. Bueno, por supuesto, y fue dramático como todos los campeonatos, ¿no? ¿Qué lo parió? ¿Cómo cuesta, no? ¿Viste? Pero bueno, era un gran difícil, era un partido difícil, había muchas cosas, externa, había mucha gente, y bueno, pero por suerte, se cumplió, se cayó un visto en la liguilla, se ha perdido un partido, y bueno, estamos contentos y vamos a celebrar. Bueno, Roberto, te mando un abrazo, nos vemos después, dentro de un rato seguramente, que lo disfrutes, porque vos tenés mucho en esto de todo lo que se logró hoy. Muchas gracias, chao. Chao, hasta luego. La palabra Roberto Teseira, otro de los grandes triunfadores en la jornada de hoy, de este partido que ha ganado, no, que empató Tacuarembó, pero con el empate, logró la clasificación, empató 1 a 1, y ha sido campeón. A ver, allí después, después, vamos a tener alguna otra de las noticias, pero vamos ahí lentamente, vamos con otro de los goles, el gol, el del Douglas de nuevo, ese gol que valió muchísimo, y que le dio a Tacuarembó, esa gran satisfacción, de poder ser campeón, y dar la vuelta olímpica, y gane Goyenora.